¡Esta campaña, hombre, no me hagas contigo! ¡Claro, caro, caro, mi corazón! ¡Esta campaña, hombre, no me hagas contigo! ¡No me compras lo que siga! ¡No me siga lo que pasa! ¡No me siga toda la paz! ¡A la vez que quiero más! ¡No me hagas contigo! ¡Esta campaña, hombre, no me hagas contigo! ¡Sale la me eno del corazón! ¡A la vez que quiero más! ¡No me compras lo que siga! ¡No me siga todo el mago privat! ¡No me siga toda la paz! ¡No me sentimos! ¡No me siguen todo el año en el año sean! ¡No me hagas contigo! ¡Sale la meeno! Gracias.